Bueno, buenos días. Buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, desde hace más de 7 años, un programa de economía crítica, pero también de crítica económica, que usted puede seguirlo por la pantalla de Barricada TV, en el 32.1 de la TDA o también por Facebook e Internet. Y bueno, sumidos en este marco de la crisis, de los problemas del endeudamiento, de las negociaciones con el fondo, nos hemos encontrado esta semana con la novedad de que ya no somos más en medio de turbulencia, ya no es más un clima tormentoso, sino que, según asumió el propio presidente este lunes, estamos en medio de una crisis importante y en una emergencia nacional. A todo esto se suceden las movilizaciones, hoy hubo cortes en el centro por todos lados, estuvo la marcha universitaria, ahí está el plan de lucha de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva a preguntarnos en qué punto estamos de la crisis. ¿Estamos en un momento que esa crisis se puede revertir o se estirará mucho tiempo más todavía? ¿Estamos en una situación límite? ¿Cuánto va a caer la economía? ¿La recesión va a ser, como se decía, de dos trimestres o será mucho más largo? ¿La inflación será del 42%, como dice un documento del FMI? ¿Qué implica esto para los salarios? ¿La pérdida de la capacidad adquisitiva y, por lo tanto, una caída del consumo? ¿O estaremos al borde de una depresión y un proceso de muy baja actividad económica que puede durar hasta más allá del 2020? Bueno, para hablar de todo esto y conversar y cambiar ideas, están con nosotros Magdalena Rúa, que está haciendo un doctorado en desarrollo económico en la Universidad Nacional de Quilmes, es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Y es autora del libro Fuga de Capitales, el rol de los bancos, el caso del HSBC. La verdad que es un libro más que oportuno para la coyuntura que estamos atravesando. Y también está con nosotros Guillermo Viesba, economista, docente de la UBA, integrante de la Comisión de Economía de Carta Abierta, y creo que también seguís en la Cátedra de Economía y Derechos Humanos en Ciencias Económicas. Poder Económico y Derechos Humanos. Bueno, con ello vamos a conversar de esto, pero esto será en unos minutos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Bueno, no nos imaginábamos poder estar en litigio con el Grupo Clarín para poder televisar a Flandria. Y yo nací a dos cuadras en la cancha de Flandria. Mi abuela vivía en lo que es el parque de la Algorodera Flandria, donde juega el Club Flandria. Los domingos cuando nos juntábamos a comer, terminábamos de comer, y la sobremesa era salir caminando para el fondo. No había tejido y estábamos en la cancha de Flandria. Y yo me quedé haciendo televisión en el pueblo donde nací. Así que me llama la atención que por ahí grupos extranjeros puedan venir a decirme si puedo transmitir o no un equipo de fútbol en el cual yo nací, en el cual vivo y en el cual desarrollo la actividad de la comunicación. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Los Panama Papers no revelaron un casito aislado de un desliz del presidente. Lo que expusieron fue una práctica sistemática del que fue, a lo largo de los últimos 40 años, uno de los principales grupos económicos de la Argentina, el grupo SOCMA. Y donde el presidente Mauricio Macri es una figura prominente. Es la fuga de capitales, es el endeudamiento externo, son esas las razones y el mundo short es un protagonista en esos procesos. Y eso es de lo que hablamos. Hablamos de disminuir la capacidad de intervención y actuación del Estado en la economía y de la inestabilidad económica que perjudicó cualquier proceso de desarrollo y que hace que hoy haya desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza, precariedad laboral y desempleo. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Magdalena Rúa, Guillermo Vieja, muchas gracias por venir al piso y dedicarnos una parte de su tiempo. Y bueno, tanto como para empezar, ¿en qué punto estamos parados? ¿En qué estamos parados en este momento? Bueno, sí, volviendo un poco a tu pregunta de si va a cambiar el escenario actual, me parece que para eso debería cambiar el diagnóstico por parte del gobierno sobre el escenario presente. Que, bueno, el enfoque del equipo económico hoy es que el problema es el déficit fiscal, que el problema es el desequilibrio de las cuentas públicas, pero bueno, en realidad el verdadero problema de la economía hoy tiene que ver con la restricción externa, ¿no? Con, para decirlo en criollo, la escasez de moneda extranjera. Y esto se relaciona directamente con la esencia del modelo económico del gobierno, del programa político, de política económica del gobierno, que, bueno, es un modelo económico que es inconsistente, que su única fuente de financiamiento es la deuda externa y despilfarra toda la moneda extranjera disponible, ¿no? Entonces, me parece que es importante resaltar esto, que el problema de la economía en realidad es la esencia del modelo económico que tiene las mismas características que el modelo de la valorización financiera del 76, ¿no? que se basa en endeudamiento externo y de esa manera recibe flujos financieros internacionales de carácter especulativo que le otorgan, bueno, le otorgaban hasta que de repente se cortan esos flujos especulativos. Ahora, uno puede decir que este gobierno aumentó tremendamente la vulnerabilidad de la economía argentina porque sacó todo tipo de controles, regulaciones, abrió las importaciones, que los exportadores liquiden cuando quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si uno analiza el país o las crisis, sucesivas crisis, desde el primer peronismo, 52, 55, todas las que hubo hasta ahora, siempre después de un ciclo expansivo se acumulan distorsiones internas que terminan en una crisis con cualquier tipo de gobierno. Y la crisis está siempre por el sector externo. Entonces, este gobierno agudiza las condiciones, pero ¿no hay un problema del capitalismo nacional, Guillermo? Mirá, quisiera hacer una precisión en relación a esto. Los países efectivamente que encaran un proceso, los países periféricos que encararon procesos de desarrollo, intentaron un desarrollo industrial, se encontraron con problemas de escasez de divisas, siempre porque eso requirió de hacer importaciones para poder desarrollar las industrias, que en general se desarrollaron en primer término como industrias livianas y requerían importaciones. Y efectivamente, después del ciclo expansivo, venía una situación de restricción externa y eso había algún ajuste de la economía y se reacomodaba la economía y se reiniciaban los procesos de expansión que duraron desde la década del 40 hasta, uno puede decir, para hacer un corte en el golpe de Estado de 1976. Pero ahí, estos modelos de sustitución de importaciones que de algún modo obedecen al pensamiento estructuralista latinoamericano fueron reemplazados por los modelos de valorización financiera. Entonces, ahí se introduce un elemento adicional en términos de que, primero, las fluctuaciones son mucho más profundas, segundo, los procesos de desarrollo en cuanto con finanzas abiertas adquieren mayor grado de libertad para hacer políticas de rentabilización que no son productivas y se da lo que Basualdo llama en el último texto que llama Basualdo y sus coautores Manzanelli, no me acuerdo todos los nombres de los que le escribieron endeudar para fugar. O sea, ya no es un proceso que requiere de divisas para continuar el ciclo de desarrollo industrial fundamentalmente dirigido al mercado interno que tiene problemas en términos de la integración en la cadena productiva y requiere de importaciones sino que ahora se toma deuda para especular en el mercado local altas tasas de interés y después fugarla. El ejemplo se reitera en la época de... el primer ciclo fue en la época de Martínez de Hoz de este claro modelo después en la época de Menem y ahora en un corto plazo aparece un endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares de los cuales se fugaron bueno, yo creo que debe arrimar el número de 60.000 millones. Es más de los 15.000 millones que entraron hace un mes ¿cuánto se fugó ya? 12.000 millones ya se fueron de reservas A propósito de eso, volviendo a tu texto a tu libro ¿qué rol juegan los bancos en todo esto? que vos tomás un caso testigo, etc. Bueno, en el libro yo analizo lo que es el rol de la banca privada que son las unidades de negocio que tienen los bancos internacionales y los bancos de inversión en los distintos países de Latinoamérica y de esa forma tienen a sus clientes que son los clientes de alto patrimonio y los de ultra alto patrimonio y gestiona sus inversiones en guaridas fiscales y bueno, me parece que todo ese negocio ha retornado en estos últimos años y coincido con lo que mencionaba Guillermo hay un drástico cambio a partir de diciembre de 2015 en lo que es la política económica y el modelo económico que vemos hoy en día se sustenta en base a estos flujos de capitales especulativos que, bueno, buscan valorizarse internamente con altas tasas de interés y lo que genera es que ante un cambio un pequeño cambio en el contexto internacional o un panorama no tan favorable bueno, estos capitales especulativos huyen, se retiran se ve en los últimos meses los últimos cuatro meses desde el balance cambiario muestra cómo se retiraron lo que son las inversiones de portafolio 3.500 millones entonces, bueno eso es lo que corta este financiamiento externo y produce en realidad esta corrida cambiaria por eso es que me parece desacertada la visión del argumento del gobierno de la gestión económica actual y mientras no haya un cambio en el diagnóstico sobre la situación claramente que que no van a cambiar sus políticas ahora y por otro lado del 76 al 2001 el producto bruto per cápita cayó y el producto bruto argentino apenas que superó unas décimas de crecimiento en todo el periodo ¿no? esto es una es una este como promedio de crecimiento anual esto es una conducta en donde la economía prácticamente no evolucionó en ese periodo y ahora se reitera pero de madera más aguda porque el fin del ciclo del maquerismo va a retirarse con el producto bruto interno probablemente por debajo menor al del 2015 y entonces el producto bruto per cápita mucho más mucho más no, pero incluso hay quienes están hablando de la nueva década perdida porque si uno toma a partir del 2012 porque 2010-2011 fueron años de crecimiento muy fuertes pero a partir de ahí el crecimiento promedio con alzas y bajas es muy bajito y se dice que la población crece 1% anual más o menos entonces hay 10 años de crecimiento de la población y va a haber casi neutro del PBI en esto del 2012 a 10 años al 21-22 probablemente va a ser una situación muy delicada es una situación que obedece a los modelos estos de financiarización por eso me parece a mí quería marcar dos conceptos me parece que dos puntos dos puntos temáticos es indudable que esto fue posible porque se eliminaron las políticas de administración y control de cambios y las políticas de administración y control de capitales que tenían el objetivo de tener cierto grado de desconexión de la globalización financiera esto que fue tomado como un paradigma de fundación de esta etapa de la política argentina a partir del año 2016 esto de que se llamó y con toda intencionalidad CEPO del periodo anterior su eliminación tuvo como posibilidad estas inversiones especulativas que tuvieron su inicio en el pago a los buitres y que ahora tenemos también buitres que están participando de los procesos que participaron de algunos procesos de salvaje parece que están comprando los bonos que compraron bonos o que de alguna manera hicieron operaciones en estas operaciones desesperadas de emisión de títulos de todo tipo por parte del gobierno de Macri y otra cuestión adicional el enfoque del déficit fiscal como problema es un enfoque claramente clasista ¿qué significa? ¿qué significa el equilibrio en términos de como ellos lo plantean en el largo plazo? el equilibrio en términos de como ellos lo plantean en el largo plazo como el gasto en términos como la política fiscal el centro es la redistribución de ingresos y no el equilibrio fiscal entonces y lo fundamental en términos de distribución de ingresos aunque uno brega por una reforma impositiva que sea progresiva lo más progresivo en términos de redistribución es el gasto y acá de lo que se está hablando permanentemente por parte de los del gobierno y de aquellos que pretenden ser una alternativa pero que en su momento votaron el pago a los buitres y votaron la salida de las regulaciones también es la cuestión de como se apunta a un disciplinamiento del gasto las conquistas en términos de la relación gasto-producto son conquistas de los sectores populares después hay luchas para dar y la política de reducción de gasto es una política clasista en contra de los sectores populares es un ataque en toda la línea a los trabajadores incluso todo el discurso del gobierno es echarle la culpa a la gente no se puede en una casa gastar más de lo que entra en el país tampoco equiparan dos cosas de dimensiones que no tienen nada que ver pero en el fondo le echan la culpa a la gente porque es lo que había dicho como se llama este que está en el banco nación de que la gente compraba demasiadas cosas que se acostumbraron los sectores que no tienen dinero a comprar cosas que por su carácter por su condición social no están en condiciones de hacerlo pero una pregunta que me hace muchas veces la gente y se ve que no está claro ¿qué desató la crisis a mediados o fines de abril? ¿la suba de tasa en Estados Unidos o las inconsistencias internas? la gente pregunta mucho eso ¿cómo te decimos? claro, bueno ese es un punto en línea con lo que decía Guillermo que desde ya desde mi perspectiva no fueron los factores externos ni Turquía ni Brasil ni la tasa de Estados Unidos más bien fueron las medidas de política pública de la actual gestión económica que bueno que tienen como objetivo promover esta libre circulación este libre movimiento de los capitales y que hay que retroterarse ya a diciembre de 2015 cuando asumen eliminan todos los controles cambiarios eliminan todos los controles a los capitales y que todos aplaudían que el levantamiento del CEPO había sido muy exitoso exacto los años y medio después están los resultados y la toma de un fuerte endeudamiento externo ya desde un primer momento pagando a los fondos buitres bueno son todas esas medidas las que en definitiva nos llevan a este escenario de vulnerabilidad y volatilidad extrema porque ante cualquier cualquier variación del contexto internacional bueno sucede que los capitales se retiran volvamos de fines de abril a este fin de agosto primeros días de septiembre porque parece que hubieran pasado no sé cuánto tiempo porque todos los días hay una cosa nueva ¿no? este bueno la corrida de estos últimos 3-4 días pulverizó el acuerdo con el Fondo Monetario de hace dos meses cuando todavía está fresca la tinta la cinta ¿no? bueno el Fondo Monetario sabe siempre que los planes que hace en primera instancia se pulverizan para venir de la segunda ronda a plantear mayores exigencias en términos de ajustes y políticas regresivos y en general a ver ¿pero tan pronto? tan pronto no tan pronto acá fue pronto acá fue muy pronto acá fue muy pronto pero el el punto es que este Fondo Monetario Internacional del cual se decía este es el nuevo fondo tiene algo de nuevo fondo pero en todo caso es un fondo todavía más regresivo y reaccionario que el fondo que se tenía en las épocas del capitalismo en el marco del mundo bipolar porque en general aquel fondo exigía medidas regresivas de ajuste de corto plazo para las cuentas de capitales redistribuciones de ingresos acá el fondo va a venir por la posibilidad estructural del negocio del capital financiero a plantear exigencias y el gasto más importante en términos del gasto social y esto es también yo creo que es un resumptado importante del periodo anterior es el gasto en las jubilaciones y las pensiones en donde se incorporaron muchos jubilados y hay un régimen de reparto que tiene dos características primero importante dentro del gasto público y segundo frente a la jubilación de ahorro evita o impide que haya un gran negocio financiero de cuenta de capitales de corto plazo y de inversionistas institucionales en el ámbito de las jubilaciones yo creo que este es un planteo que siempre es una cuestión que siempre hay que tener presente porque tenemos que tener presente en ese momento que no barran con el sistema de reparto que no barran con el sistema de jubilaciones y es donde hay que estar plantado también en términos de la defensa de algunas cuestiones que hacen a la estructura argentina que son bastante particulares porque el modelo de jubilación de ahorro es el modelo de la urbanización financiera y además son muchos países claro bueno tenemos que ir a un corte pero me gustaría que ahora cuando regresemos analicen ustedes un poco qué es lo que se está renegociando de nuevo con el fondo porque ya el primer acuerdo con el fondo en realidad maniató totalmente a la jefatura del banco central lo único que le queda como instrumento es subir la tasa ahora subió subió los encajes y me gustaría ver eso también porque ahora en los encajes bancarios hay muchas letras están letes leques y otros y qué pasa si eso desvaloriza porque hasta ahora todo el argumento es que bueno los bancos están sólidos pero eso no tiene implícito un riego país adentro también ahora en los bancos pero eso cuando regresemos vamos a un corte y ya volvemos un corte y ya ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡A era! ¡Y siempre! ¡A era! ¡Y siempre! ¡Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado! ¡Fuera juicio y coquete! ¡Fuera! Realmente el nivel de organización popular por abajo es el que explica las sorpresas. En general los medios y la prensa no tienen ningún contacto con ese mundo por abajo que es muy grande. Hay una camada de militancia, de organización muy grande en Venezuela. Algo que realmente no se ve desde los años 50, que es una especie de unanimidad en los medios de comunicación para propagar la posverdad, para generalizar las plusmentiras, en un discurso ridículo, ridículo por su grado de unilateralidad. O sea, yo creo que lo importante es tener en cuenta que cualquiera sean nuestros cuestionamientos al gobierno actual, cuando la derecha está de por medio, cuando hay un peligro de golpe de Estado, nuestro alineamiento tiene que ser nítidamente a favor de un proceso popular. Cualquiera fueron nuestras críticas a Salvador Allende en su momento, estábamos con Salvador Allende contra Pinochet. El saludo a nuestros amigos, amigas y amigos de Barricada TV, por primera vez, yo creo que casi en el cono sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón, finalmente los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. ¿Sabías que están instalando una base militar Shainte-Neuquén? ¿Sabías dónde? ¿Sabés dónde? Acá, justo al lado de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencionales más grandes del mundo, con 30.000 kilómetros cuadrados de extensión y reservas de 27.000 millones de barriles de petróleo. Además, están metros de comunidades mapuches, muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón y a la vera de la Autovía Norte, que conecta la ruta del petróleo. Estratégico, ¿no? Con este pacto entre provincia, nación y Estados Unidos, el Comando Sur del Ejército Yankee va a crear un Comité Operativo de Emergencias en nuestro territorio. Disfrazándolo de ayuda humanitaria que nadie pidió. Este comando es la fuerza que usa Estados Unidos para hacer pie en los países de América Latina. Y también el principal ejecutor del CIAB, Sistema Interamericano de Defensa. Si te suena familiar, es por todos los países que los yankees ya invadieron y todos los recursos que saquean con el mismo cuento del tío. En Neuquén nos estamos organizando para que esto no ocurra. Queremos defender nuestra independencia y nuestra soberanía, pero te necesitamos a vos, porque sabemos que vienen por la tierra, el agua y la vida. Defendamos nuestros bienes comunes. Digamos, no a la base yankee en Neuquén. Sumate a nuestras acciones. Entra en el Facebook, no a la base yankee en Neuquén. Multisectorial, de San Martín de los Andes. Multisectorial, no a la base yankee en Neuquén. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública. La educación pública se defiende. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad. Pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. Bueno, estamos nuevamente en el aire y es el momento de la columna de Investigaciones Económicas a cargo de la agrupación Economistas de Base de Ciencias Económicas y está con nosotros el economista Demián García Ofeno. Hola Demián, ¿qué nos trae eso? Y algo relacionado, bueno, en primer lugar disculpas por los problemas técnicos, pero no vamos a poder usar tus tradicionales cuadritos que la gente, nuestros televidentes reclaman. Pero bueno, esta vez sin cuadritos, ¿qué nos trae eso? Bueno, gracias, la verdad yo también lamento no tener los cuadritos porque son una apoyatura importante a la hora de mostrar algo. Esperé hasta último momento para traerlo acá porque con cómo está la situación uno nunca sabe si demorás un día más y tenés que volver a hacerlo de vuelta. Lo que me guiaba un poco como inquietud era lo que a muchos economistas, como acá a los colegas y las colegas que están acá presentes, nos preguntan y es qué va a pasar con el dólar. Yo también quiero saber qué va a pasar con el dólar. Lo que más me guiaba como preocupación era pensar qué era lo que estaba pasando con el tipo de cambio real en los últimos años. Porque justamente como decían acá la compañera y el compañero, como consecuencia de las políticas económicas del gobierno actual, iba a decir del gobierno anterior, pero todavía no, del gobierno actual, a partir del 2015 se da una caída del tipo de cambio real producto del ingreso masivo del endeudamiento externo. Y eso agudiza los problemas estructurales del capitalismo argentino, como vos mencionabas, en el sentido de profundizar el déficit comercial, favorecer el turismo internacional, la salida de divisas por parte de las empresas, por parte de los grandes clientes de los bancos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con la evaluación de ahora? Era un poco lo que me preguntaba para tener algún tipo de noción respecto de si tiene un techo el tipo de cambio, que era un poco la pregunta. Y algo que vi, que lamentablemente no les puedo mostrar, es que se encuentra más o menos como estaba en el 2014 el tipo de cambio ahora. Está más o menos entre 10 y 14% de diferencia de como estaba en el 2014. Y eso lo que quiere decir es que está en una situación mucho más aliviada en términos de la balanza comercial de lo que estaba a lo largo de los últimos dos años. Esto marca un vuelco respecto de lo que era la política económica del gobierno. Y en el sentido de lo que, de qué manera pretenden cerrar el bache fiscal, que como decía acá el compañero, es parte de lo que los obnubila a la hora de pensar la política económica, pusieron esa especie de retención adicional que les puede cubrir bastante del bache fiscal. Entonces, yo miraba esos numeritos y decía, o sea, me está pasando algo muy grueso. O, realmente, el problema que tiene el gobierno ahora es esencialmente político. Porque un reacomodamiento de los precios y del panorama de distribución del ingreso en términos de clases sociales, que implica una devaluación, requiere navegar en aguas turbulentas para un gobierno. Y este gobierno, si algo quería evitar, era justamente ese tipo de escenarios. Ahora, de acá en adelante, ¿qué tiene? Tiene que renegociar paritarias. Cuestión totalmente política, abierta a la lucha de clases. Hoy las calles de la capital estuvieron atravesadas por movilizaciones estatales contra el cierre del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo. No sé si no hubo alguna medida de miel de los trabajadores y trabajadoras del subte. Los trabajadores y trabajadoras de tela no salieron a la calle. También hay mucha fuerza organizada peleando contra las consecuencias de este modelo económico. Tienen que anunciar tarifas también. Parte de lo que preguntabas previamente era qué pasó con la devaluación de abril. Y bueno, parte de lo que había pasado cuando se dio como esa tormenta perfecta entre la suba de tasas, el ingreso en operación del impuesto a la renta financiera. Lo que pasó también es que se estaba votando a retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado. Entonces, tienen que seguir anunciando tarifazos para, con esta visión que los obnubile de bajar el gasto, tener que reducir los subsidios para poder llegar a ese déficit cero. La energía solo va a ser del 30%, anunciaron hoy, ¿no? Porque parece que van a hacer un arreglo con las petroleras. Bueno, el tema es eso también. La devaluación les implica que los costos en combustibles y el costo de la energía se multiplica. Están atados al dólar. Para ir piloteándolas como pueden hacia adelante. Y eso también, lo que me llevaba después de ver esos gráficos que no les pude mostrar, también es por qué, si no habrá una especulación política también de algunos sectores de la oposición, que esperaban que ese ajuste del tipo de cambio lo haga otro. Que ese de navegar en aguas turbulentas lo haga otro. Y después tratar de llegar de vuelta al gobierno, tratar de llegar... Después decís un esquema tipo lo que pasó en el 2001 o 2002. Y ponerle, exactamente. Ahora, también, hay algo de esa especulación que es peligrosísima. Porque, como decían acá, el programa del fondo es estructural. Y el programa económico, social y político del gobierno de Macri también es estructural. Entonces, pueden ir a volver a traer al ruedo los planes de reforma laboral, por ejemplo, o ir por una reforma previsional que vuelva a plantear un esquema similar al de las AFJP, que serían escenarios muy graves para todos nosotros y nosotras. Sí, de hecho, del gasto público, el 60% es jubilaciones, pensiones y AUH, y un poco más. Pero AUH es insignificante, por eso la pueden subir, pero jubilaciones y pensiones no. Eso está en el tapete permanentemente. Pero bueno, se acabó el tiempo de tu columna. Pero, ¿qué podemos esperar del dólar de aquí para adelante? ¿Eso no lo contestaste? Bueno, yo te dije una punta. Te dije, puede ser que no es una locura que suba un poco más, pero tampoco es que se va a ir más. Pero está cerca de un punto de equilibrio relativo. Como los economistas le huimos un poco a la definición de tipo de cambio de equilibrio, pero está en un tipo de cambio que, probablemente, con respecto a la balanza comercial al gobierno le quede más cómodo porque le ahorra problemas. Digamos, con un tipo de cambio de este tipo, no necesita poner, como llamaban, un CEPO o algún tipo de impuesto extraordinario a las compras en el exterior o eso, porque el tipo de cambio ya vuelve prohibitiva muchas de esas compras. Y seguramente no van a permitir que se aprecie el peso, que se aprecie demasiado. Lo van a tratar de mantener, si es un precio más o menos, lo van a tratar de mantener acorde con la inflación. Si no, van a volver a los mismos problemas. Bueno, Demián, se acabó el tiempo. Gracias nuevamente. Los esperamos la próxima semana. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares, desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de comunicación social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Bueno, nuevamente en el aire. Estamos en el último bloque del programa. ¿Qué me pueden contar acerca del nuevo acuerdo con el fondo o la revisión del anterior y el nuevo acuerdo, lo que está en danza, el programa financiero este que presentó Dujovne en estos días? Sí, no, está bien. Dos cosas. El nuevo acuerdo con el fondo hay que esperar porque conocemos hasta ahora esta idea de que van a trabajar de conjunto, etc. Sabemos que la pretensión del gobierno argentino es que adelanten los fondos que eran previstos para el año de 2020 en adelante y que los adelanten para contar con más fondos durante este periodo de gestión, sobre la base de un plan financiero que supone que habría, con eso, tendrían cubiertos los vencimientos durante el periodo de gestión de Macri. Ahora, eso parte de unos supuestos que tienen un supuesto fundamental que esta intensidad de la fuga para porque no está prevista la financiación de la fuga con los fondos que necesitarían. Y el tema es que yo no tengo ahí un punto, yo no creo que, cuál sería la razón que la fuga pare, que el fondo ponga un poco de más plata o ponga más plata en esto. Sin embargo, cuando dio el crédito de 50.000, puso 15.000, la fuga siguió, de manera que no podemos nosotros sostener que la fuga pare. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Creo que hay una diferencia en términos de lo que pasó en todo el periodo previo con las condiciones de liberalización financiera, es que acá tuvimos una gran crisis en el marco de la liberalización financiera, una gran crisis cambiaria y una gran crisis en términos de la posibilidad de la continuidad misma del modelo. Y estamos ahí. De manera que resulta difícil saber, y no hemos tenido oferta de dólares, por qué habría, siempre está la creencia de que un apoyo mayor del fondo va a cambiar las condiciones de la economía argentina. Y respecto de lo que se decía antes, efectivamente, acá habrá de apertura de paritarias y va a haber mucha lucha en términos de apertura de paritarias, hay una cultura democrática en la Argentina y hay una institucionalidad del movimiento obrero que no hay en otros países que atravesaron circunstancias similares y me hace acordar mucho las circunstancias de los fracasos de la última, era otro momento histórico, pero de los últimos años de los gobiernos previos al golpe de Estado de 1976, ¿no? O sea, acá no hay por qué pensar de que no va a haber de una parte del movimiento obrero luchas en términos de clase importantes y, por otro lado, la propia subsistencia de la burocracia sindical, algo van a tener que hacer. Y la eliminación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo están articulados en términos de intercambio de militar el poder sindical y articulados con una posibilidad de fiscalización laboral, porque no tiene peso la institucionalidad sindical del movimiento obrero, ¿no? Exactamente, eso pone en danza, vamos a verlo al final, en danza si el ciclo Macri está agotado o todavía tiene cierta capacidad, pero antes que eso, el programa que presentó Dujovne es un programa de ajuste fiscal, llevar a cero, pero en realidad lo único que hace es resolver el déficit fiscal que se supone que es el causante de la inflación, pero no resuelve el tema de los pagos de los servicios de la deuda, que para eso estaría el acuerdo del fondo. Ahora, los servicios, el ajuste para el año que viene son 500 mil millones de pesos entre reducción de gastos y aumento de ingresos, pero en la propia tabla que presentó Dujovne los pagos de intereses son 608 mil millones de pesos. Se paga más de intereses que todo el esfuerzo del ajuste que va a ser la gente de trabajo, ¿no?, etc. ¿Cómo...? Sí, sí, por eso el tema es el cambio de enfoque del gobierno, de enfocarse en el tema fiscal y dejando de lado el problema del déficit financiero, ¿no?, en realidad que hay. Coincido plenamente que por un lado está el tema de la crisis cambiaria y cómo va a seguir esto y por otro lado está la posibilidad de un nuevo acuerdo con el fondo que van por dos caminos, me parece, separados por ahora porque probablemente, ¿no?, el acuerdo con el fondo depende de la política más que de la economía y puede ser que se adelanten estos desembolsos que solicite el gobierno, ¿no?, y haya un apoyo por parte del FMI, ahora, como bien decías, las necesidades de divisas para los vencimientos de deuda e intereses son muchísimos, ¿no?, sabemos que tenemos en lo que son letes hay un stock de 15 mil millones, hay otro stock de 15 mil millones del EBAC, el propio gobierno estima para 2018, lo que queda 2018, vencimientos de 26 mil 800 millones y para 2019 estima más de 40 mil millones. Pero muchos de esos instrumentos están en la ANSES, ¿no?, por lo tanto si se devalúan cae el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También, gran cantidad es intra sector público de los títulos. Sí, bueno, el problema en definitiva es ese, ¿no?, la cantidad de vencimientos que tiene que afrontar y, para colmo, a eso se le suma una fuga de capitales muy importante que tiene que ver con las medidas de control de cambios, la eliminación de todos los controles de cambios. Atención, porque están cayendo, empezaron a caer también los depósitos en dólares de los bancos y eso produjo que la caída de reservas durante los últimos días haya sido mayor a la fuga de capitales porque también cuando caen los depósitos, caen los encajes que están depositados en el Banco Central, ¿no? Son de unos 300 millones más. En realidad, digamos la verdad, el que tenía razón acá era Aranguri, que no tenía confianza y no trajo la plata, ¿no? Él ganó el 100% en pocos meses, ¿no? O teníamos razón los que pensábamos, que este tipo de titulares de empresas transnacionales o de grandes empresas no deben ocupar estos espacios titulares porque trabajan para sus empresas, ¿no? Como tampoco debiera ocuparlo ninguno que esté sospechado de negocios raros, ¿no? De negocios raros porque hay demasiados, esto de los dos, no me acuerdo cómo se llama, Templenton y el rock este que vendieron, compraron, ¿no? De Turceneguer, ese tipo de maniobras que dicen que son mala praxis de Turceneguer, pero son un poco sospechosas. Deberían ser analizadas. Deberían ser analizadas, como toda la deuda, ¿no? Lamentablemente el gobierno pasado tuvo la oportunidad de investigar la deuda y no la investigó, ¿no? Ahí se perdió una gran oportunidad ahora ya la situación. Pero de todas maneras, ese bono de 100 años que emitió Caputo, que en realidad es insignificante porque son 2.500 millones de dólares en la bola de deuda que hay, pero ¿qué fue lo que dijo Caputo al mercado financiero internacional? Volvimos para no irnos nunca más, por eso sacamos un bono de 100. Bueno, pero tenemos que ir cerrando. ¿Qué perspectivas de aquí en adelante tiene en términos políticos el gobierno Macri y qué propuestas alternativas para salir de esta encrucijada ustedes pueden pensar? Las perspectivas que tiene yo creo que son de alta inflación porque la resolución del déficit no va a resolver las tasas de inflación de estos años. Esta es la primera. Sobre todo porque el tema de la inflación obedece a problemas que tienen que ver con la puja distributiva y va a haber puja distributiva. Va a haber puja distributiva, va a haber alza de salarios y va a haber intentos de que el tipo de cambio no pierda su nivel, no solamente por parte del sector del Estado que hay que hacer en términos del tipo de cambio real, sino por los mismos agentes que han operado con un nivel de previsión respecto de cuál es el tipo de cambio real que les asegura la posibilidad de estabilidad de quedarse. Ahora, por otro lado lo que está claro es que los procesos de evaluatorios profundos en la Argentina están asociados no a una mejoría del nivel de producto vía exportaciones, que es lo que un poco está en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, eso la verdad hacen copy page de todos los países, en la Argentina no es así, no es en todos los países así, en la Argentina están asociados a una caída muy fuerte del nivel de producto, de actividad y de empleo como consecuencia del impacto sobre las importaciones de la economía y esto es lo que va a pasar, vamos a tener, como en el documento este confidencial que dijo que el círculo de Dujo, necesitas de inflación probablemente más altas que el 42%, yo creo que más altas, yo creo aparte que no está terminada el proceso de suba del dólar, es una impresión, creo que esto todavía tiene algún round para correrse, me parece, no puedo asegurarlo pero me parece que esto no se viene así porque sí, y por otro lado la caída del nivel de empleo va a ser una caída profunda, entonces no va a haber solamente una lucha social en función de mantener niveles de ingresos sino en mantener niveles de empleo y esto me parece que va a ser el escenario que vamos a afrontar los próximos meses, amén de que hay que estar atento en términos del programa del fondo y de las negociaciones directas con Trump y con el secretario del Tesoro norteamericano respecto de algo que tiene este gobierno republicano tal vez más acentuado que otros gobiernos previos a los Estados Unidos, va a haber exigencias políticas en términos de soberanía, no solamente en el terreno económico sino en otros terrenos y esto va a traer también lucha de otros sectores sociales en la Argentina y entonces vamos a tener lucha de clases y también lucha nacional en términos de defenderse frente a la actitud imperial que va a estar asociada a estos acuerdos con el FMI. Es decir que en este escenario que es tan volátil, bueno es difícil hacer pronósticos sobre lo que va a suceder pero sí me parece importante por ejemplo fijarse en el tema de los depósitos, porque un próximo paso podría ser más allá de la fuga de capitales tan importante que está habiendo y la corrida cambiaria, bueno un próximo paso podrían ser los depósitos que ya en los últimos días sí se vio una baja de un 1% de los depósitos. Y la subvencia de los bancos está también siendo denunciada su deterioro por la caída de las acciones que ha habido en estos últimos días fuertes, de las habilidades bancarias. Sí, seguro. Y bueno, después también el impacto de esta devaluación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y cómo va, qué consecuencias trae eso, la agudización del conflicto social seguramente. Y bueno, la negociación, la próxima negociación con el FMI que bueno va a traer seguramente un acuerdo que terminará ajustando sobre el pueblo argentino, con congelamiento de salarios, quita de subsidios, lo que ya sabemos que siempre viene. Es un ataque en toda la línea al movimiento de los trabajadores, los sectores populares, va a haber una reducción del nivel de vida, ¿no? Eso es una rebaja de nivel. Bueno, Magdalena, Guillermo, muchas gracias. Este es un tema que va a seguir discutiendo, así que probablemente nos volvamos a encontrar. Y nosotros ya nos estamos yendo en el marco de esta crisis, esperando ver cuáles son las nuevas novedades en el acuerdo con el fondo, los pagos de la deuda, el pago de los intereses y en la convicción personal de que si no hay una salida del acuerdo con el fondo y si no hay una suspensión de los pagos de la deuda, el capitalismo argentino no tiene solución en muchos años. Y lo vamos a sufrir y lo vamos a vivir. Pero todo responde, como decían acá los invitados, qué reacción social hay sobre todo esto. Qué reacción en el mundo del trabajo, qué reacción en los movimientos sociales y en los sectores populares en general. Bueno, y con esta expectativa, con estas incógnitas y con estas esperanzas, nos vamos hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.